Mi nombre es Noeli García, vivo en la Comunidad del Paraíso, específicamente en la calle Montelena, al frente del San José de Taro. La necesidad que tenemos ahorita que nos está agobiando es la falta de agua, la basura y la inseguridad que nos está arropando. Ya a las 5 de la tarde la comunidad tenemos que estar recogiéndonos porque realmente no tenemos seguridad. Y eso que tenemos el Comando de la Guardia Nacional, pero ellos ni pendientes. Entonces esto está muy grave, la comunidad está, como te digo, estamos completamente a la base. Para El Pitazo, Griselda Acosta.